Ojalá que esa mujer no salga de colombia como de siempre Quiera de hoy Llega reaccionada porque de verdad Uno cansado va a tener que También venir a hacer comida ¿Cómo estás? Yo te bendiga, ¿cómo te sientes? Yo te bendiga mucho más ¿Y tú cómo estás? Preciosa ¿Estamos bien? ¿Puedo volver a casar? Sí, pero ahora quiero quedarme como sola